Buenos días, madrugadores. Salió el sol en el balondo, o los bajondos, como decimos por aquí. Ahí tenemos a Felipe, tenemos a Lanas, en este caso a Crono, tenemos a Rafael. Y por aquí viene el piratón. Tiene algo que envidia en esta salida del sol, a otras que ponen por ahí, que dicen, ¡guau! que si salió del sol en Tarifa, que si salió del sol no sé dónde. Vamos, una tranquilidad, un paisaje. Vamos a dar un paseíto esta mañana por estas callejas. Aquí no se oyen nada más que los pájaros cantan. Por aquí baja una a los huertos. Y la cantidad de higos que hay, higos chumbos que hay este año, es algo exagerado. Están ya en su punto, están amarilleando. Vamos a seguir con las callejas. Callejas con encanto. Vamos a dar cuenta de un higo chumbu. Que tiene que estar rico, rico, fresquito hasta ahora de la mañana. Auténtico manjar. Ya no voy a comer más porque esto es un vicio, ¿eh? Ya me he comido tres. Es que hay tantos. Bueno, hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!